hola hola mi gente bonita que tal como están pues que creen hoy no venemos con receta mis amores no hoy venemos para curar un molcajete si a petición de unas seguidoras que me han pedido cómo curar un molcajete pues bueno el día de hoy les voy a mostrar cómo curar un molcajete y pues vean aquí ya tengo mi molcajete está nuevecito chicas y pues para mi queridísima lorenza valenzuela lópez me parece que es lorenza valenzuela lópez que me dice cómo curar un molcajete que le enseñe yo le voy a enseñar mi queridísima amiga espero veas este vídeo es súper fácil de curar nuestro molcajete pero es práctico muy muy práctico en la cocina mexicana mis chicas bellas y pues bueno mis amores vámonos a curar nuestro molcajete pues vean mis amores ya lo tengo aquí yo aquí tengo arroz chicas le vamos a poner arrocito lo puedes hacer con arroz lo puedes hacer con maíz si tienes maíz lo puedes hacer con maíz y pues de esta manera miren chicas tiene uno que tallarle 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 porque ahorita pues obviamente va a salir mucha piedrita chicas va a salir a lo mejor está como negrito el arroz de tanta piedrita pero así tenemos que moler nuestro nuestro arrocito bien molido chicas es fácil es fácil de hacerlo mis amores nada más es tener mucha paciencia díganme que otras cosas quieren que les enseñe yo a curar chicas también otra otra seguidora me pidió que le enseñara yo a curar las cacerolas o las vaporeras de aluminio también ya les voy a subir el vídeo mis amores tiene uno que tallarle todas las paredes chicas todo no nada más abajo porque pues en todos lados tiene uno que moler si se dan cuenta va saliendo como oscurito el arroz por la piedra así tiene uno que hacerle chicas unas dos o tres veces y luego ya sigue el siguiente paso mis amores pero ahorita vamos a ir paso a paso no se presionen ni nada vamos a ir poco a poco porque es que si en mis vídeos ven que yo luego muelo en mi molcajete pero no es de no es de mi casa chicas es de mi trabajo entonces por eso ya pues voy a comprar uno para la casa y para enseñarles el procedimiento de moler en el molcajete mis amores ya vieron los vamos a ir corteando para ir tallándole a los lados chicas si empieza a saltar si porque pues está crudo el arroz tiene que hacer con arroz crudo no con cocido chicas porque imagínense vamos a hacer un engrudo aquí y no vamos a curar nuestro molcajete vean como está como se hace negrito el arroz a lo mejor en la cámara no se alcanza a ver bien chicas pero este se hace negrito el arroz por la piedra pongan al marido a los hijos a veces que están de vacaciones chicas que les ayuden a curar los molcajetes y así entre todos chicas ni se siente pesado de ratito cada quien tiene que ir moliendo porque todos van a comer la salsa de molcajete la voy a seguir chicas y ahorita les muestro cuando ya esté bien molidito mi arroz sale vean chicas ya quedó molidito nuestro arroz pero les voy a mostrar miren todas las paredes así en todas sus paredes del molcajete le tiene que uno ir tallando para que igual se vaya este también este curando nuestro nuestra piedrita de nuestro molcajete nuestro tejolote miren así uno le llaman piedra a mano o es el tejolote del molcajete chicas obviamente esto que molimos aquí no lo vamos a ocupar chicas porque tiene mucha piedrita esto lo vamos a desechar vean vean como le sale la tierrita vean toda la tierra vean se hizo café el arroz toda la tierrita vean todo esto por eso tiene uno que curarlo porque si no todo esto se queda en las salsas tiene uno que este estarle duro y duro hasta que ya no le salga nada de esto y luego ya les voy a seguir enseñar el segundo paso vamos a desechar esto y le vamos a poner otro poquito de arroz mis amores vean ya le quité el arroz ahora le vamos a poner otro poquito chicas igual de la misma manera chicas a darle moliendo y moliendo hasta terminar chicas por eso les digo que lo tiene uno que hacer unas dos a tres veces de estar moliendo y unas buenas salsas aquí chicas que barbaridad eh es super fácil de moler aquí chicas hace uno brazo chicas con esto chicos bellas pues que creen que ya es la tercera vez que le muelo el arroz y pues creo que ya quedó nuestro molcajete mis amores vamos a desechárselo este nuevamente ya salió más blanquito vean ya salió más blanquito nuestro arroz lo vamos a tirar nuevamente bueno chicas ya le quité bien todo el arroz ya lo limpié ahora le voy a poner sal de grano mis amores vean es sal de grano todo esto lleva un proceso no es de rápido y ya vamos a moler ahora nuestra sal ya no le sale la tierra chicas así como la primera vez que le molimos salían todavía como pedacitos de de piedra y ahorita pues ya vean con esta fueron cuatro veces que molimos fueron tres de arroz y una de sal vean ya sale blanquita nuestra sal pero aún no se va a ocupar esta sal chicas porque pues tenía lo del residuo del arroz y pues no estaba limpio nuestro molcajete entonces esta sal no se va a ocupar ya que hayamos terminado mis amores no crean que fue en cinco o diez minutos si me tardé nada más que pues obviamente pausaba yo el video corazones pero si se tarda uno si no van a decir ay lo hizo súper rápido en cinco minutos no mis amores si lleva su tiempo su proceso ya vieron ya quedó molidita la sal ahora voy a desechar esta sal chicas le voy a dar una enjuagadita a mi molcajete y lo vamos a poner a remojar sale nada más para quitarle todo el residuo de la sal y del este del arroz chicas es lo que quiero quitarle y ya para seguir con el siguiente paso para dejarlo remojando toda la noche para que se le caiga toda la la piedrita la tierrita y todo chicas bueno voy a voy a lavarlo pues vean chicas ya ya lo lave ya está bien limpiecito vean ahora chicas lo que sigue yo aquí tengo una cubeta con agua bueno a mitad de de cubeta de agua vean a donde llega voy a meter este el tecolote y voy a meter chicas a ver si me encantan a ver nuestro molcajete pero lo voy a poner boca abajo así esto para que chicas para que se le salga toda la tierrita así lo voy a dejar ya toda la noche y ya mañana chicas ya seguimos con el siguiente paso lo voy a dejar toda la noche para que se le caiga toda la tierrita que llegue a tener en como como está porosa la piedra entonces pues que se le llegue a meter en los hoyitos y eso entonces por eso la voy a dejar así toda la noche y ya mañana regresamos mis amores y ya para seguir con lo que viene para terminar de curar este molcajete y que ya quede super listísimo mis amores bueno pues las veo el día de mañana sale pues ya es otro día mis amores y pues vamos a seguir con nuestro molcajete ya lo dejamos toda la noche pues ya se limpió y todo ahora pues vamos a sacarlo del agua chicas aquí tengo la cubeta ups ya lo dejé aquí y pues vamos a sacarlo saliendo del agua chicas saliendo del agua nuestro adorable molcajete ya vieron esta agüita ya la vamos a desechar chicas porque ya cayó pues lo que tenía que caer de la piedra y todo eso vamos a secarlo con una toallita chicas lo vamos a secar un poco quitarle como que el exceso del agua de nuestro molcajete vean las voy a bajar un poquito chicas para que vean nuestro molcajete pues vean mis amores aquí ya tenemos nuestro molcajete ya bien limpiecito chicas bien 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 limpiecito vean que hermoso molcajete nos ha quedado ahora mis amores así como está húmedo nuestro molcajete le vamos a untar un poco de aceitito un poco de aceitito y lo vamos a dejar que absorba esto lo vamos a dejar por unas dos horas más o menos a que absorba un poco nuestro molcajete y pues ya después lo lavamos y va a quedar listísimo para hacer unas ricas salsas en este molcajete mis amores le voy a poner un poquito de aceite pues vean chicas yo aquí ya tengo mi aceite aceite con el que ustedes cocinen y todo que tengan en casita le vamos a agregar un chorrito de aceite chicas solamente para hidratar nuestro molcajetito vean aquí tengo esta brochita si no tienes brochita chicas no te preocupes con tus deditos embárrale bien y esto así lo vamos lo tiene tiene que estar húmedo para que cuando se vaya secando este nuestro molcajete chicas pues vaya absorbiendo toda la toda la grasita todo el aceite que le estamos poniendo chicas y esto ya va a quedar y esto así ya queda nuestro molcajete listísimo mis amores listísimo aquí lo vamos a dejar por unas dos horas de dos a tres horas más o menos o hasta que seque la piedra el aceite no se va a sacar chicas sino que veamos que ya se secó toda la parte de afuera que ya está seco nuestro molcajete entonces es cuando ya este ya está lo volvemos a lavar chicas y listo ya lo vamos a ocupar sale yo aquí lo voy a dejar y ya les muestro cuando ya esté listo para lavarlo sale mis amores entonces vamos a dejarlo y regresamos vean chicas ya quedó nuestro molcajete ya está ya está bien hidratadito vean ya está seco por fuera ya nada más era por dentro que teníamos que hidratarlo ya quedó ahora ya lo voy a lavar y ya está listo chicas con esto la vamos a callar chicas para que les vean todos los vecinos vean mis amores que es bien fácil de curar nuestros molcajetes que luego hacen tanta falta en la cocina pero ya aquí está ya bien curadito que bonito nos ha quedado nuestro molcajete chicas bien hermosísimo pues ya vieron mis amores así de práctico es curar nuestro molcajete ahora si ya está listo para hacer nuestras buenas salsas ya vieron pues ya vieron mis amores que fácil es curar nuestros molcajetes pues ya ya les enseñé ya vieron ahora si pongan manos a la obra con sus molcajetes y pues bueno mis chicas hermosas hasta aquí vamos a dejar este video espero hayas llegado hasta el final solamente te invito a que te suscribas que comentes que compartas nuestros videos para que este canal siga llegando a más personas regalanos un dedito arriba nos ayudarías muchísimo y pues bueno nos despedimos de este video saben que nos quiere muchísimo su amiga chepa nos vemos en el próximo video les mando besos en sus cachetitos y nos vemos en la próxima nos quedamos con este bello molcajete así listo para nuestras salsas bye bye chau 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 Gracias por ver el video